hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un galaxy de x 33 este radio lo preparamos para nuestro amigo jaime sánchez y va a andar haciendo ruido por la parte de manteca california bien a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de enfrente podemos observar un frente personalizado con la bandera de méxico y aquí en la parte de en medio el nombre de jaime sánchez la bandera de méxico en verde blanco y rojo también tiene una combinación con las perillas con punta de brillante verde blanco y rojo e iluminación detrás de cada una de las perillas también en el color verde blanco y rojo el medidor lo podemos encontrar en verde mientras que el selector de canales en color rojo de igual manera el indicador de rx y tx lo tenemos en color rojo cuando presionamos el micrófono cambia a el color verde en la parte de abajo de este radio podemos encontrar una caja hecha a la medida para nuestro compa jaime sánchez esta caja podemos observar la aquí de lado la cual tiene la superficie total del radio aquí lo podemos ver de de cómo sobresale la carátula y la caja llega hasta acá atrás en color rojo y con una barra de led también con el color de la bandera de méxico los llamados los switch de los llamadores los tenemos en la parte de abajo con seis llamadores de entrada el modo ruleta el modo ruleta de las músicas de fondo cuatro músicas de fondo y el switch para controlar los efectos de la barra de led aquí en el centro y en la parte de enfrente tenemos el control de volumen para las músicas de fondo y como vimos hace un momento en los laterales tapaderas cromadas el cubre tornillo también cromado base de uso rudo cromado para cada juego todo el equipo y sus perillas con punta de brillante rojo bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este galaxy de x 33 y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres el llamador número cuatro el llamador número cinco y el sexto y último llamador de entrada también tenemos el modo ruleta el cual solamente se enciende y cada vez que presionamos el micrófono cambia un efecto de sonido vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres este son los seis llamadores de entrada y cuatro músicas de fondo con los que cuenta este galaxy de x 33 vamos a hacer una prueba con la iluminación de aquí apagada para que puedan ver la iluminación del radio como se vería en la oscuridad y aquí lo tenemos la iluminación detrás de cada una de las perillas como podemos ver verde blanco y rojo y la también la iluminación verde blanco y rojo en la barra de led vamos a encender un llamador de entrada también podemos cambiar el efecto de la de la barra de led y este es el galaxy de x 33 de nuestro compa jaime sánchez espero que te haya gustado espero que te haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el júnior de míster xv shop nos vemos la próxima ah 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 ah